www.achiras.net.es, el portal de Girón. El motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer a la ciudadanía sobre la campaña que se está implementando a nivel nacional sobre no a la pirotecnia y los juegos pirotécnicos no son un juego. También para aprovechar para darles a conocer sobre los operativos que se están realizando sobre el tema de la pirotecnia en los colegios y varios lugares de aquí en el centro y de la urbe cantonal. También hacer un llamado a la ciudadanía, a los padres de familia de los muchachos, niños, jóvenes y adolescentes, para que ellos también formen parte de esta campaña y nos ayuden con lo que es el tema de control. Sabemos que desde la casa también nos pueden colaborar y ayudar a la vez para controlar en sí lo que los niños pueden acarrear un problema. Nos encontramos ya realizando estas campañas, hemos salido a socializar con las personas, con las tiendas, incluso en las escuelas tratamos de prohibir todos los problemas que van a acarrear y decirles que estamos pendientes, estaremos especialmente ahora en estas festividades, de navidades, fin de año y hasta el día de Reyes que sería el 6 de enero. Cualquier información que nos puedan dar vamos a estar pendientes nosotros sobre la salida de los colegios, en las vías y sobre las tiendas. Hacer un operativo continuo hasta el día 7 de enero. Asimismo se va a evitar y se va a detener ya que es una contravención estipulada en los artículos del COIC. Entonces toda persona que se encuentre expendiendo este tipo de juego pirotécnico podrá ser detenida y será sancionada conforme lo indica la ley. Tienen que tener un permiso, caso contrario no podrían fabricar este tipo de juego pirotécnico. Así que cualquier cosa y novedad pueden comunicarse con uno de nosotros o llamar al 115 de la Policía Nacional. Nuestra misión es cubrir las 24 horas, tanto por la noche y el día. Cualquier información, cualquier percance que tenga un ciudadano en estas festividades, por navidades, año nuevo, no duden en llamar, en preguntar al 102 de los bomberos que el personal se encuentra dispuesto para colaborar a la hora y en lugar que sea mediante la jurisdicción que nos corresponde acá a nuestro cantón. Las denuncias las pueden realizar mediante la llamada del 115 al 911 o directamente al cuerpo de bomberos. Ya lo explicó aquí nuestro compañero policía, si es que el ciudadano escogido o detenido en delito fragante se actuará de manera inmediata. Si alguien sabe sobre la venta en algún local o alguna tienda o casa que almacene este tipo de explosivos, háganos saber, nosotros sabemos hacer llegar la denuncia correspondiente a la señora fiscal y daremos seguimiento a la denuncia que presente el ciudadano en cualquier tipo de evento que suceda. Puede este ser robo, puede este ser la denuncia por la pirotecnia o por alguna agresión física. Estaremos dando seguimiento, nosotros estaremos trabajando sin descanso. Aquí no tenemos nosotros días de vacaciones.